Es un monitor profesional Multiview, CETEC ATEM 156 de 15 pulgadas. Te va a permitir recibir una, dos, bueno tres también o cuatro señales. Te puede mostrar la imagen en Full HD. Ahorita le estamos mandando cuatro cámaras y una computadora. Cámara y señales. Entonces ahí tiene la uno, la dos, la tres y el Facebook que estamos viendo. Entonces, que es la letra de la computadora. Entonces tenemos cuatro entradas simultáneas. Pues se le aprietan el botoncito de F2, porfa. Y entonces ahí tienes, ahí tenemos una sola cámara a Full para que la puedas ver completamente. Apreta el F2 otra vez. Así que como tenemos una y ahorita tenemos cuatro imágenes, puedes tener dos nada más. Izquierda y derecha. Las puedes tener arriba y abajo. Y entonces puedes ver de manera simultánea en este monitor. Pero lo que es más impresionante es que de este lado, bueno la parte de atrás, tiene cuatro entradas HDMI y cuatro salidas. Las salidas las estamos metiendo directamente al switcher y tenemos un multiview, un monitor con multiview directo para el switcher que me puede funcionar. Pero te funciona sobre todo para el ATEM Mini, por eso se llama CTEK ATEM. Te puede funcionar. Ahora aquí estamos viendo cómo está entrando directamente al switcher y de ahí a la compu. Y ahí está llegando la señal a nuestra computadora para el stream. Que como recordarán en capítulos pasados del ATEM Mini Pro, habíamos dicho que uno de los problemas era que... El ATEM Mini no tiene multiview. No tiene multiview. Con este monitor puedes tener tu multiview independiente de la salida de HDMI. Entonces podrías grabar la salida del program o podrías utilizar el program para monitorearlo de alta calidad sin problema gracias a este monitor. Entonces tienes un monitor donde ves todas tus cámaras. Además, si las cámaras tienen diferente formato, te lo representan, no importa, no tienen que ser la misma. Hacen las dos funciones, monitoreo y multiview. Hacen las dos funciones, monitoreo y multiview.